Música Hablar de todo lo que ha acontecido o todo lo que acontece en la asamblea A veces resulta un poco difícil porque son muchos los temas, muchas aristas que tiene la sociedad cubana a tratar Y de eso se trata la asamblea, de tratar los problemas que son nuestros Los problemas sobre cosas que necesita la comunidad cubana Y por ejemplo, hoy se habló del problema de la población Cómo es necesario apoyar a los jóvenes en el sentido de que si no tienen casa no pueden tener hijos Las personas que tienen tres hijos En fin, pienso que en general siento que se está tocando un poco más con el dedo Los problemas cruciales de nuestra sociedad Música Música